A pesar de lo mucho que te quiero A pesar de lo mucho que te adoro Trataré nuevamente de olvidarte De mi mente separarte De mi corazón borrarte Porque así tiene que ser Tú, que me robaste la calma Que despiaste a mi alma Un amor sin esperanza Tú tendrás que olvidarme Porque así lo manda Dios No olvides, siempre es mío Existe un problema insolucido No olvides, siempre es mío No olvides, siempre es mío Es siempre un problema insolucido No olvides, siempre es mío 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 No me canso, mi amor, de adorarte, por tus monos sinceros de querer. Nuestras almas se han unido con cariño y tus besos jamás quiero perder. Un amor como el nuestro es codiciado, si es difícil quererse con pasión. El amor no se compra con dinero, solo nace cuando encuentra compasión. No me canso, mi amor, de adorarte, por tus monos sinceros de querer. Nuestras almas se han unido con cariño y tus besos jamás quiero perder. Si algún día el destino nos separa, yo te juro no adorar a otro querer. Y cuando juntos estemos en el cielo, nuestro amor te vuelva a renacer. Vengo de tierra norteña, sobre mi cuajo al azar, a conocer los gallones que me dicen que hay acá. Pa' mí que son habladores, y esto les vengo a mostrar. Que para machos del norte, ¿quién se los podrá quitar? Yo no traigo pistola ni cuchillo, solo traigo un mirante del corazón. Arriba el norte y a ver gente del brinco, a demostrarles que tengo la razón. Soy mexicano del norte, donde el valor no es cancio. Y este valor lo rubrica, nuestra gran revolución. Ya estoy aquí, valentones, pa' lo que gusten mandar. Y traigo muchas canciones, para poderles cantar. Yo no traigo pistola ni cuchillo, solo traigo un mirante del corazón. Arriba el norte y a ver gente del brinco, a demostrarles que tengo la razón. Arriba el norte y a ver gente del brinco, a ver gente del brinco, a ver gente del brinco. Arriba el norte y a ver gente del brinco, a ver gente del brinco. Sí, 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 no les pido parecer. Soy como un potro salvaje de la sierra, que corre libre y relincha donde quiera. Soy solitario porque así me conviene, de nadie quiero yo ser aconsejado. La vida es dura y solito le hago frente, más vale solo que mal acompañado. Sí, 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 no les pido parecer. Soy como un potro salvaje de la sierra, que corre libre y relincha donde quiera. ¡Gracias! Sí, no les pido parecer, soy como un potro salvaje de la sierra, que corre libre y relincha donde quiera. ¡Gracias! 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 Los campos se están secando, no hay aromas naturales, pero yo te sigo amando, aunque no quieran tus padres. Me he de ver en mi ranchito, como fue en los otros tiempos, muy juntito a mi amorcito, colfines de casamiento. ¡Gracias! Hay pajarillo al volar, ve y dile que yo la espero, le dices en tu cantar que de pena yo me muero, ¿para qué me hace esperar si ya sabes que la quiero? Soy en Monterrey nacido, estado de Nuevo León La tierra que yo he querido con todo mi corazón Soy en Monterrey nacido, estado de Nuevo León Cerrito del Obispado, su gran cerro de la silla Su gran pola de caballo con las frutas de García Cerrito del Obispado, su gran cerro de la silla La cita de Zaragoza, iglesia de catedral Donde van las más hermosas los domingos a rezar Tengo orgullo de mi tierra, de mi lindo Monterrey Donde se rifa cualquiera, porque todo hombre es de ley Tengo orgullo de mi tierra, de mi lindo Monterrey Bonitas son las calzadas, sus prados alrededor Con las muchachas borradas se me alegra el corazón Bonitas son las calzadas, sus prados alrededor Ya con esta me despido Ya cante de corazón a la tierra que es mi nido La de Nero Nuevo León 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 La de Nero Nuevo León